Mi amor por esa mujer Si no te pienso, te sueño, eres mi sol, mi añoranza Y no pierdo la esperanza de llegar a ser tu dueño Si no te pienso, te sueño, eres mi sol, mi añoranza Y no pierdo la esperanza de llegar a ser tu dueño Mi amor por esa mujer me enloquece y obsesiona Mi corazón no razona, no se puede contener Sin saber que su querer pertenece a otra persona Mi amor por esa mujer me enloquece y obsesiona Mi corazón no razona, no se puede contener Sin saber que su querer pertenece a otra persona Te juro que me provoca adorarte muchachita Acariciarte todita, besarte con ansias locas Te juro que me provoca adorarte muchachita Acariciarte todita, besarte con ansias locas Mi amor por esa mujer me enloquece y obsesiona Mi corazón no razona, no se puede contener Sin saber que su querer pertenece a otra persona Tus labios de caramelo, tu sencilla es tu alegría Mi amor si tú fueras mía Mi amor si tú fueras mía yo te regalaría el cielo Tus labios de caramelo, tu sencilla es tu alegría Mi amor si tú fueras mía yo te regalaría el cielo Mi amor por esa mujer me enloquece y obsesiona Mi corazón no razona, no se puede contener Sin saber que su querer pertenece a otra persona Mi amor por esa mujer me enloquece y obsesiona Mi corazón no razona, no se puede contener Sin saber que su querer pertenece a otra persona Mi amor por esa mujer me enloquece